¿Qué tal amigos? Hoy termina el mes de octubre y nos deja una masa de aire seco y algo fría en algunas regiones de nuestro estado de Jalisco. Quiere decir que las temperaturas han comenzado a descender. Hoy amanecimos aquí en la zona metropolitana con temperaturas entre 11 y 12 grados. Se sentía frío en horas muy tempranas del amanecer y así permanecerá el tiempo muy estable durante varios días más. Quiere decir que vamos a tener poca nudosidad. El amanecer frío, la noche también y la tarde agradablemente cálida en buena parte de nuestro estado. Un poco más cálido hacia la región costera, pero lo que es el interior sí se van a sentir los amaneceres bastante fríos y la tarde agradablemente cálida, fresca en general. No hay fenómeno peligroso alguno que amenace el país en este momento. Hay que recordar que el mes de noviembre es un mes que también produce ciclones tropicales. Por lo tanto, hay que todavía seguir monitoreando las aguas del Pacífico y también del Atlántico. Pero en cuanto a temporal de lluvia, ya el temporal de lluvia terminó totalmente aquí en nuestra región. Pero para que siempre esté informado, pues usted puede suscribirse a este canal de YouTube totalmente gratuito. También nos vemos a la 1.15. Alrededor de la 1.05, 1.10 en Televisa GDL, en el programa GDL Contigo, Canal 4. También se repite después alrededor de las 2.20 y finalmente a las 3.05 de la tarde. También en el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Y usted, amigo agricultor, no olvide, tenemos una aplicación gratuita. Se llama Agromet, la puede bajar a su teléfono celular de cualquiera de los dos sistemas Android o iOS y usted siempre va a tener el tiempo y el clima en sus manos.